En la vereda Agua Pantal está ubicada la Reserva Natural Casa Toguá, la cual nació como un proyecto familiar hace dos años y actualmente pertenece a la red de reservas naturales del suroeste antioqueño SICAPE. La Reserva Natural Casa Toguá tiene aproximadamente 1.2 hectáreas, es una reserva pequeña pero un montón de sueños adentro. Urrao no solamente es el páramo del sol, Urrao son los bosques, Urrao es la gente y Urrao es el carisma de todos nosotros. Una de las motivaciones es buscar que las personas conozcan lo que realmente son los bosques y despertar una conciencia que gire en torno a la protección de los mismos. Estamos protegiendo un bosque premontano bajo de la cordillera occidental en el municipio de Urrao, en un lugar muy cercano al pueblo que para muchas gentes el bosque es maleza, el bosque es rastrojo y acá la idea es que de ese rastrojo entendamos que crece en el rastrojo y que nos da la vida. Los bosques son los productores de agua. Aparte de los recursos monetarios, según también lo expresó Esteban, se busca traer miradas en torno a la investigación y apostar por las riquezas invaluables que pueden albergar estos entornos.